Bueno, yo voy a hablar, en realidad no voy a dar mucho de esta serie de cinco décadas, que es muchísimo, sino que me voy a enfocar en algunos aspectos. Este trabajo lo venimos haciendo con Laura Bermúdez y Juan José Cabezas y nos hemos repartido las etapas del trabajo en los inicios, que me he enfocado más, pienso. Luego, la intervención la hemos usado casi sin trabajar, tenemos algunos aspectos más más. Luego del 85, en la etapa que llamamos la resonación del Instituto de Computación y de la Computación, en la Universidad de la República, que hizo un trabajo que me enfoco, se ha encargado de trabajar Juan José Cabezas y todo el periodo, digamos, del 1990 al 2018 lo hemos trabajado en conjunto y con la historiadora Laura Bermúdez, que después vamos a ver más fuerte. La década de los 60, que es una década de grandes cambios, como ustedes saben, bueno, que para los masores recuerdan a los vikis, al marzo del 68, que en Francia, a la zona de Mareño, a la cegada de Londres, a la luna, o sea, fue una época de muchos cambios y en la computación es cuando las computadoras aparecen en la tercera generación con circuitos integrados, anteriormente era la válvula. En 1964, IBM presenta en la familia de Submensen una nueva computadora de circuitos integrados, la llamada IBM 360. Y este es el registro de Kino, que sabe que Kino es el autor de Mafalda, que surgió también en la década de los 60. El registro es sobre la aparición de estas computadoras. Ahí tenemos a Manolito, que tiene que hacer el inventario en su almacén. Y bueno, como para todo lo que hay, para contar, no le bastaban los cedos de llamarnos, utilizan invierno sandalias, porque esas sandalias son más que una IBM, es lo que dice, porque claro, cuenta de mano y cuando se lo pina mano con los dedos de los pés. Bueno, ¿qué pasaba en Argentina? En Argentina, la UBA en el 61 había comprado una ferrante inglesa que funcionaba a válvulas, que se llamaba Clementina. El director del Centro de Computación del Instituto de Computación de la UBA era el profesor Manuel Sadowski, matemático no conocido, que puso a disposición de esa computadora, no solamente a toda la centina, a todos los científicos de la centina, sino que también se le ocurrió que los uruguayos y por qué no lo hicieron en la entrevista. Este es el profesor Manuel Sadowski, que es considerado el padre de la computación en el río de la Plata, porque tanto inició la computación en la centina, en la UBA, como en el uruguayo mantenido, y ahora después lo vamos a ver. Bueno, ya estaban a la UBA, Enrique Cabaña y Julio Granato, y ellos ya estaban de noche en el vapor de la carrera, porque ya estaban en un barco, ya estaban toda la noche, probaban sus programas, que se grababan escritos a mano, y bueno, les saltaban los errores y volvían a Montevideo a seguir trabajando, y para después volver otra vez con el mismo modo de viaje a seguir probando su programa. Esta es una foto de Clementina. Verán que es una foto pieza traída desde la página de la UBA. Eran piezas enormes, porque ahí estaban todos los roperos de las memorias y de trabajo en la CPU y demás. Bueno, ¿qué pasó en el Uruguay? En el Uruguay también había un movimiento bastante grande en torno a la computación, y había muchos universitarios interesados en desarrollar esa temática, y en el 63 el Consejo Directivo Central nombra una comisión que se llama de tratamiento de la información. Vean los términos que se usaban en 1963. Entonces, los objetivos eran proponer y dictar cursos, o sea, enseñanza, y proyectar y desarrollar un centro de cálculo, para, digamos, bueno, ver cómo podían proveerse de este tipo de máquinas. En esa época, a las computadoras, en el ambiente académico, por lo menos, se llamaban las máquinas. Y esa comisión fue integrada por destacados universitarios, no voy a leer todos los nombres, pero habían profesores y docentes e investigadores de varias facultades de la universidad. Y en 1966, siendo el rector Maciolo, que es un ingeniero, que se desea ser de designar al profesor Manuel Zagroski como asesor de esta comisión. Eso después de la noche de los ratones largos en la Argentina, donde, bueno, se interviene a la universidad. Que Zagroski le dio un impulso muy grande a nosotros sobre todo este movimiento. Y el 7 de noviembre de 1966, se crea el Secur con esas funciones, o sea, eran funciones de investigación, enseñanza y asesoramiento, y también servicios para toda la universidad. O sea, tareas de rutina, los sueldos, el sector, y demás, y demás, asesoramiento al país. Ese CUR dependía directamente del CDC, o sea, que era una nueva estructura, no era una facultad. Pero su fe decidió que tuviera en el quinto piso de la Facultad de Enseñería, esta es una foto de la Facultad de Enseñería, mantenido, y ahí se instaló, digamos, el centro de computación, y se mandó a hacer una pieza, como se acostumbraba en esos tiempos, para la máquina que iban a comprar. El personal de Secur estaba compuesto por un jefe de la repartición, que es el primer lector de Secur, y hizo cinco, que es un matemático conocido también, que dio cinco asistentes y una de las distintas más de estas zonas para ayudantes, programadores y colaboradores. Y se resuelve en el 67, crea la carrera de computador universitario, que era parecida a la de la uva, y realizaron la licitación para la compra de la computadora, que era la máquina. Los cursos regulares empiezan en el 68, ven que esas citas son conocidas por todos, como que hoy es el marzo del 68, y el programa que es un utilizante, ya hasta los que adquiere esa voz, digamos, la comisión y todos los docentes, piensan en un programa muy actualizado, o sea, en el, digamos, al estilo de lo que estaba proponiendo la ACM con su currícula de 1968. De entre las ofertas recibidas, bueno, la que sale en la iglesia es una IBM 360, modelo 44, y su llegada es un linto en el Uruguay. Sabó que relata, la cuestión es que, cuando llegó, llegó montada sobre dos carriles, y se subió un camión, se pudo subir un camión, y a la hora ya estaba instalada, porque ya estaba toda preparada, y hay un videito que muestra cómo se construye esa sala especial con refrigeración para la computadora. Y este es un acuerdo que registra la ciudad de la computadora, que es todo un evento especial. Esos son los cajones. Y están, docente, ahí está el director de esos cines, está Manuel Sadovki, está Gastón Gones, que es reconocido, el investigador del uruguayo que está en Cisa, está Sadovki, la señora de Sadovki, la guardia, director del Instituto de Matemáticas, y la señora de la guardia. Acá ven una foto de la época de una IBM 360. En esa época había muchas mujeres programadoras, esas programadoras de sus señores, que eran mayores. Y ahí vemos que una pieza, digamos, estándar, y esta es la sala de la IBM 360 44, está ahí bajón tratando de leer, digamos, mirando en la impresora, mirando alguna impresión. Y no existían pantazas. Estas son las características, que dicen que no hay ninguna pantaza. O sea, todo el registro del corte de datos se hacía a través de lo que ven más acá, que es una lectora de tarjetas, que la CPU, que es el copropero, la procesaba, y todo lo que salía como, digamos, comunicación o resultado, era en esta impresora, que era la consola. O sea, que sin los errores, habría que aprender a leer esos errores, y bueno, después volver a programar las tarjetas, ¿no? Y bueno, lo que se imprimía, salía por la impresora. Hubo trabajo muy interesante, con esa impresora, que no trabajaba en el pantalón. Un testimonio de uno de los que trabajaban en el Secur, sobre las características de la computadora, dice, con gran orgullo se mencionaba que tenía 128K de memoria RAM, el núcleo de tarjeta de tamaño de una cabeza de alquiler cada día, ocupando el grueso del espacio dentro del mueble. O sea, con 128K, hacían maravillas, hay que dar los trabajos que hacían. que esa uno lo nombró, que hay barocas. El CPU, la memoria principal, y la humildad de discos, estaban en un mueble parecido a un ropero, de dos metros de largo, fíjense, a comparación, ¿no?, con los teléfonos. Derómetro de largo, 080K de frente, y 1,70K de alto. Y sobre el ticho de este mueble, la temperatura normal es ya de 52 grados. O sea, que por eso que tendrían que construir esas salas para refrigerarlas. Bueno, acá tenemos una foto de lo que eran las tarjetas perforadas. De esta manera se hizo el censo del Uruguay, y que con tres millones de tarjetas de este tipo, que no se contaban, sino que se pesaban. Y esa era la balanza, digamos, en donde se pesaban las tarjetas perforadas. De 1971 a 73 tuvimos la primera directora de lo que es la computación de la Unión Europea de la República, María Dolores Aguilar y Sarabia, porque o si se fue a hacer su doctorado a Israel. En esa es, se les presento a María Dolores Lórez, que dicen. En 1973 ocurrió la interacción que en Uruguay se daba el golpe de Estado y el SECUR se divide en dos partes, el Instituto de Computación, que es el Instituto de Computación actual, que es el Instituto de Computación, que se dedica a las tareas académicas, digamos, la docencia, enseñanza, investigación, y asesoramiento, pero específico, académico. Y después el servicio del Central de Informática de la Universidad, que brinda servicios a curas, sueldos, o sea, más de todas, que es el tipo de tareas. El Instituto de Computación pasa a funcionar organizado en prácticas, estaba dedicado exclusivamente a la enseñanza en ese momento. Y se crearon dos nuevas carreras, una de 15 años, el ingeniero de sistemas, y el analista de sistemas de un año. Bueno, en el retorno a la democracia, una, digamos, una anécdota que hay en esa época, es que los militares estaban convencidos que es que los militares en la computadora harían archivos de la subvención. Entonces, es que cuando se hubieran detenidas, se hubieran detenidas a las mujeres, a los hombres, no a los hombres, pero a los mujeres, nos daban a la clase de mujeres que vinieron a la presión a trabajar para que imprimieran todos los archivos porque con las pruebas se encontraban algo. esas son aquellas anécdotas entre muchos de los que hay. Que, bueno, en 1800, en 1800, que bueno, en 1985, entonces, retornamos a la democracia, se limita la, se elimina la limitación de ingreso a las carreras y eso hace que las inscripciones en el municipio cuadripecán se la pasan a ser cuatro veces más dobles, luego en 1986. También, y se da una renuncia masiva de los docentes del impor. Y ese es lo que Juan José Cabeza, que trabaja con nosotros, lo denomina el sueño del estudiante se convierte en realidad porque se convierte en un instituto sin docentes gobernado por estudiantes. Y se incineran los grupos de autoestudios y esta era un grupo y esta es una foto del 87. La mayoría son estudiantes, los únicos que no son estudiantes son Juan José Cabeza, que es el que está más a la derecha. Allá atrás está Silvia Barrosa y la secretaria Laura Bermúdez, que somos trabajadores en este proyecto. Y tenemos a la lista de dos de cabezas y Silvia Barrosa hasta atrás que vive en Urano. con la derecha y la secretaria y la secretaria de la historia. Bueno, luego el proceso fue lo que no son y su abuela es un poquito más rápido por ejemplo de lo que he ido para poder discutir con el notario que me haces a salvar el simbolio. A ver, no, Desde ahí en 1986 que ya teníamos la IBM 370 que se instituye por la 4341 y empezaron a funcionar redes de computadoras, ¿no? Que o sea que se terminaron con aquellos dinosaurios que teníamos. En 1987 se crea la carrera de cinco años de ingeniero en computación también con la colaboración de nuestra gente que volvió de afuera por la democracia y comienza hay un hito muy importante que es que comienza a funcionar el pedicilio en 1987 y en particular el área del pedicilio de informática que fue uno de los que empezó realmente su desarrollo de la informática en la huelga y de hecho en todo el país con este pensado en que la industria informática y el interés de software de nuestro país es muy reconocible y importante exporta muchísimo y bueno es que sus trabajadores de ingenieros son formados en nuestra universidad en 1988 se establece la primera conexión estable de correo electrónico en el que primero se hace con un nodo que se conecta a la uva el nodo en común o sea que siempre el trabajo ha sido más comunal en colaboración con el que en Buenos Aires y la uva bueno en 1989 comienza a funcionar la industria informática es hipopediciva porque pediciva lo que nos da es el aposo para la transformación de tu grado en ese momento y un mito importante allí que en 1992 se produce el primer eje egreso de un magista de la facultad de ingeniería es una magista de la informática y además es una mujer de la primera magista de la facultad de ingeniería o sea que eso es y fue una gran sorpresa porque la facultad de ingeniería se tejó 100 años en los primeros títulos en el salón y se tejó también un artículo de magista y bueno ahí teníamos hecho un montón de hombres en la hoja de este labor de comentario con una de nocentes algunas aspiraciones de la humana lo que dice esta conferencia bueno durante los años 90 ha sido en internet a ordenar y en 1999 empieza el programa de doctorado de un colectivo esto no quiere decir que no ha servido un plan de formación de doctores en el médico en esta época justamente en 1995 se envían muchos docentes muchos que habían sido estudiantes a hacer sus doctorados al exterior y que regresan en el 2000 y bueno y acá les presento la máquina superpensiva de 1988 y 1990 y allí está Juan Juan José Cabezas Laura Bermúdez hizo para una entrevista que nos hicieron en la revista de la Fundación Ricardo cuando continuó los 10 años o sea ahí decimos que entre 1986 y 1996 el INCO formó un ejército de mil cientos profesionales en la informática al tiempo que una ventina de 10 mil los obtuvieron pronto grados en el interior del sector del contador entonces el resultado de lo que se puede llamar que es un cambio de paradigma en cuanto a la refundación del instituto de computación que pasó de cátedra a digamos a un instituto académico universitario con el que en el que pasado es el grupo de investigación el instituto pudo cuadruplicar su plantel de docentes de 25 a más de 100 con una formación en experiencia académica de todas instituciones y desafíos y en el año 2016 regresan al país la mayoría de esa ventina de docentes que salieron a ser pongados en el exterior este plan se llamó Plan Curing y acá tienen una foto actual con la Facultad de Ingeniería atrás digamos que los docentes se empezando en los 40 años de la llegada de la IBM 360 a Monteliveo este y acá el año pasado se empezamos los 50 años y bueno la historia continúa este o sea que lo que tengo para decirle a la OTEC es que se puede con altibajos que uno como ven digamos la historia ha tenido los 50 años idas y venidas malas y buenas pero con perseverancia y mucho trabajo y formación fundamental digamos además de la tecnológica que es implementando las dos que son interesantes que tenemos la Universidad de la República que se puede sonar a la OTEC me quedaron por decir todas las carreras que tenemos que de alguna de tecnólogos que trabajamos con un policía que se nos ayuda nada más tenemos el tecnólogo en informática que se nos quedara en conjunto con la UTU que es tan probable que también tomen un servicio por esta formación y bueno hay algún aquí un montón de cosas más que hubo que decir por la partida del tiempo así que muchas gracias que se nos ayudó a la OTEC que se nos ayudó a la OTEC que se nos ayudó a la OTEC Gracias por ver el video.